Y atención, y todo el mundo atento porque hay fuego, 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 3, 2, 1, ¡Viva dejando su cuerpito a la botella, eh, a la botella, eh, a la botella! Y esa mujer trabuena brilla como una estrella, esta noche está soltera, eh, 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 a la botella, eh, están todas solteras aunque estén casadas, tiene carita de fiera, dile a tu compañera que deje un salto y que esta noche nos vamos a vacilar la vida con sus amigas, música buena, ¡Arriba! Y tú me dices que no puede estar conmigo, que ya tengo novia y no se merece tanto castigo, y báilalo, tan solo báilalo, y no me digas que no, que usted no tiene novio, mire que en esta noche está muy guadido, acercando su cuerpito a la botella, eh, a la botella, eh, a la botella. Y esa mujer trabuena brilla como una estrella, esta noche está soltera, eh, 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 a la botella. La mujer es presente, y los hombres presentes, ella me embrujó, ella me mató, con esa carita ella se lució, vino a mí solita, nadie la llamó, con sus amiguitas, se vuelve loca, tomando un trago, pero a la roca, cuando me mira ella me proba. Báilame, dengue, 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 a mí eso me gusta cuando use, le abro su blusa y ya no pare, va a ponerla contra la pared, ella dice que no, que no, y yo le digo baby sí, ella quiere irse con los dos, pero la quiero para mí, acercando su cuerpito a la botella, eh, a la botella, eh, a la botella. Y esa mujer trabuena brilla como una estrella, esta noche está soltera, eh, 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 a la botella. Báilame, dengue, 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 a mí eso me gusta cuando use, le abro su blusa y ya no pare, va a ponerla contra la pared. Báilame, dengue, 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 a mí eso me gusta cuando use, le abro su blusa y ya no pare, va a ponerla contra la pared. Palma, dale, dale, palma, palma, dale, dale, palma, palma, dale, dale, palma, y encima estoy encendiendo. Palma, dale, dale, palma, palma, dale, dale, palma, palma, dale, dale, palma, todo el mundo se prende. Sube, palma, sube, sube, palma, sube, sube, palma, sube, con la mano hasta la nube. Sube, palma, sube, sube, palma, sube, sube, palma, sube, con la mano hasta la nube. Oye, ¿ya tú sabes quién llegó? Encibeto Papi, el dueño del stream. ¡Ja!